¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y se nos ha presentado un fin de semana donde no solamente tenemos Community Day, sino que también va a estar lleno de incursiones, ya que van a hacer una especie de compensación por el trío del lago, que ahora os explicaré. Y también tenemos el estreno de Articuno Variocolor en oscuro, así que vamos a empezar a ver cómo derrotar a estos Pokémon, cuándo van a aparecer y que podéis aprovechar en la medida que sea posible este tipo de raid. Comenzamos. Debido a un supuesto error en la tasa de Variocolor del trío del lago, Niantic ha hecho una compensación. ¿A qué se debe esto? Pues supuestamente, desde el día 1 de junio hasta el día 5 aproximadamente, el trío del lago no tuvo una probabilidad Shiny adecuada a la raid. Ya sabéis que el trío del lago se puede encontrar, difícilmente, pero se puede encontrar salvaje en cada una de sus respectivas regiones y puede salir Shiny. Esta probabilidad que tiene cualquiera de los tres del trío del lago de salir Variocolor en estado salvaje, aunque no se encuentre en raid de 5 estrellas, ¿vale? Suele ser uno de cada 120. Ok, hasta aquí todo bien. ¿Qué ocurre? Que vuelven a la raid y se supone que el ratio de captura de un Variocolor del trío debería de ser uno de cada 20. Es decir, la probabilidad normal Shiny de un legendario o de un Pokémon en raid de nivel 5. Pues ciertas páginas y los en Reddit, sobre todo japonesas y tal, se dieron cuenta de que la tasa de brillantes por el trío del lago no estaba correcta en raid. Era mucho más elevada que lo que debería de ser. Con lo cual, Niantic supuestamente se dio cuenta del error y la compensación es la siguiente. A todo aquel que hizo raid de remotas del trío del lago, desde el 1 de junio hasta el 5 de junio, esos 5 días, va a recibir de vuelta su pase remoto. Vale, os imagínate, yo hice tres del trío del lago, tres pases remotos. Da igual que lo gastaras con uno de tu región, que con otro fuera, no hay problema. Pues te va a dar tus tres pases remotos y además te va a dar uno extra. O sea, recibes los que gastaste del 1 al 5 de junio y uno extra remoto. Da igual los que tengas en la mochila, ¿vale? Lo vas a recibir igual. En caso de que no gastaras ningún pase remoto en el trío del lago o lo gastaras en otros del 1 al 5 de junio, no recibes nada porque se supone que no te vista afectado. Pero además de esto, lo que ha hecho ha sido poner como un fin de semana especial del trío del lago en raid. Entonces os explico un poquito en qué consiste, ¿vale? Del domingo 11 de junio de 11 a 5 de la tarde vamos a ver muchísimas raids legendarias de Uxxi, Mesprit y Acel. Y no, no os emocionéis que a mí también me ha pasado. Cada uno va a estar en sus respectivas regiones, es decir, Uxxi en Asia, Mesprit Europa y África y Acel en América. Pero se supone que va a tener más apariciones el domingo 11 de 11 a 5 para que puedas dedicarte a hacer raid del regional que te corresponda o también para que lo hagas en remoto. ¿Cómo se supone que te animan o te compensan para hacerlo en remoto? Independientemente de que reciba los pases remotos de vuelta, se ha gastado del 1 al 5, 1 adicional y tal. Todo el mundo va a tener el límite de remotos diarios tanto el sábado día 10 como el domingo día 11 subido a 15 en vez de 10. Y se supone, dicen los rumores, que habrá alguna caja de oferta. No esperéis cajas de oferta donde solamente haya tres pases remotos porque ya sabéis que últimamente te meten. Sí, un par de pases remotos y algo más. Pero bueno, igual equiparando no sé si saldrá rentable, pero en fin. Esto es lo que tenemos sobre todo el domingo y un poco enfocado al fin de semana, un poco compensación supuestamente de este trío del lago. No me voy a parar mucho a la hora de counter y todo esto porque realmente son todos tipos psíquicos con el clima a favor de viento. Entonces los counter os enfrentéis, al que os enfrentéis, dependiendo de la región, va a ser muy similar. Son Pokémon que entre dos han llegado a caer. Tres, cuatro va a ir sobradamente. Así que os dejo por aquí las infografías, las tenéis ya en las redes sociales. Y también los IVs que corresponden con cada uno de ellos, ¿vale? Con Afel, Mesprit y Uxxi. Pero además de esto tenemos el supuesto, como digo, estreno de Articuno Shadow Shiny. ¿Por qué supuesto estreno? Bueno, porque la semana pasada, domingo, lunes, hubo unas horitas, creo que fue domingo por la noche, en el que, bueno, Ikiribati, Wellington, etcétera, tuvo una orilla más o menos del regreso de Mute Oscuro, que lo hablamos en el podcast, y también del estreno de Articuno fallido. Fallido porque realmente no debería estar ahí, pero sí que hubo gente que le dio tiempo tanto a hacer raid, como a sacarlo y a Shiny, o sea, una locura. Pero oficialmente, oficialmente, el regreso es este fin de semana. Y ojo, porque no va a ser el único, ¿vale? Tenemos tanto el 10, 11 de junio, 17, 18 de junio y 24, 25 de junio. De momento, los fines de semana que tendremos a Articuno Oscuro en raid oscuras. Y diréis, oye, y si el domingo de 11 a 5 va a haber en cada uno su región mucha raid del trío del lago, ¿qué pasa con Articuno? Se verá, pero supuestamente un poquito menos, ¿vale? El sábado, por ejemplo, sí que lo tendremos normal, y ya los fines de semana restantes también. Entonces, nos preparamos un poquito para enfrentarnos a él. Necesitaremos, lo primero, las gemas. Ya sabéis, esas purificadoras que se pueden conseguir formando 4 fragmentos o esquirlas oscuras al enfrentarnos a líderes, reclutas, otras raíces oscuras de otros niveles que sabéis que estamos teniendo esta semana. Y cuantas más tengáis, mejor. Evidentemente, hay un límite para usar en la raid. Y no será excesivamente difícil. ¿Por qué? Mewtwo llegó a caer entre 2. De hecho, entre 3 o 4 cuentas altas iba cayendo. Eso sí, las gemas es que son necesarias. Si no, necesitaréis más de 10 probablemente. Ocurría con Mewtwo y ocurrirá con Articuno. ¿Por qué? Articuno tiene poquito ataque y bastante defensa. Lo cual no lo hace muy, muy fácil. Sigue siendo un poquito tanque. Con lo cual, veremos que entre 2 cae. Sí, que entre 3 o 4 será más fácil también. Será similar a Mewtwo, pero veréis que tiene un poquito más de resistencia. Aún así, ya digo que la dificultad será un poquito similar. Incluso un pelín más fácil, ¿vale? Tener en cuenta que este Pokémon es Hielo Volador. Así que tirarle a full todo lo que podáis con Roca. En segundo lugar, tenéis ahí Fuego, tenéis Eléctrico, tenéis Acero. Y bueno, los Counter, os dejo por aquí unos cuantos. Pero básicamente basado en eso, ¿vale? Tenéis Agron, tenéis Melmeltan. Tenéis, bueno, Hitran si es que lo tenéis también. O Avalut de Hisu y no os puede venir mal. Megas, Scythe, el Caio, el Primigenio ahí. En Megas tenéis un montón. Tiranitas, Metagron, Omastar, etcétera. También os vendrán muy, muy bien para prepararos contra él. Recordad que IV Perfecto de Artículo 1 es 1743. Y si tenéis Clima a favor, que es Nieve o Viento, 2179. Tiene un ataque Legacy. Pero os va a salir con frustración. Cuando haya evento de quitar frustración, que es en el próximo evento del Sosticio, ahí podréis quitarle frustración. Y ya depende de vosotros si meterle Vendaval, que es el Legacy, o dejarle con otro combo que queráis más enfocado a hielo. Sí que es verdad que en ninguno de sus tipos sobresale en plan top, porque siempre hay mejores tipo hielo y mejores tipo volador, pero dentro de ese top, aunque no sea de los mejores, sí es, sí es muy bueno, ¿vale? Y se va a poder utilizar así que Artículo 1, ahí lo tenéis. Además de que tendrá la probabilidad Shining, uno de cada 20. Ya sabéis que si sale variocolor, se puede capturar a la primera. Y bueno, un poquito más me queda que añadiros. Aprovechad lo que vais de fin de semana. Lo malo, que si queréis trío del lago y no queréis el vuestro, tenéis que tirar de remoto. En el caso de Artículo 1, no se puede hacer por remoto, porque es presencial. Pero bueno, tened en cuenta también que estará más fines de semana en el caso de Artículo 1, así que ya como queráis vosotros organizaros. Así que nada, después de este mini anuncio, me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!